Arcadia, primer muestra internacional de cine rescatado y restaurado que se realiza en la Universidad Nacional Autónoma de México. Presentaciones, mesas de reflexión, exposiciones y debates del 25 al 30 de septiembre es lo que se podrá encontrar en el Centro Cultural Universitario y diversas sedes de la UNAM. La primera edición de Arcadia, que es una muestra internacional de cine restaurado y recuperado, la organizamos aquí en la Filmoteca de la UNAM y la razón es que los archivos con los que contamos, que son vastísimos, es el archivo más importante quizá de América Latina, una de las misiones es por supuesto conservarlo y tenerlo en perfectas condiciones, pero la otra es sacarlo y que lo vea el público. A 50 años del movimiento del 68 en México y el mundo, se descubren películas nunca vistas en nuestro país. Replantear todas esas miradas de nuestros 68 y de los 68 del resto del mundo, poderse las plantear a las audiencias primero universitarias, que son nuestro objetivo primordial, pero también al público en general que puede venir y ver todas esas películas, tanto en las salas aquí del Centro Cultural, como en el Chopo y en las demás sedes en las que va a estar disponible. Y mucho de lo que vamos a presentar son materiales que relatan específicamente los hechos y en ese sentido parecerían tener una temporalidad, pero no, porque además de que tienen relevancia como eso, como descripción de los hechos que se están presenciando, como testigo de los hechos que se están presenciando, también la tienen porque sus aproximaciones estéticas son interesantes y valiosas. El Grito, Únete Pueblo y 2 de Octubre Aquí en México son materiales mexicanos que revelan la historia de hace medio siglo, un movimiento que reunió a todos los sectores de la sociedad mexicana. El cine documental es el espejo de la realidad de México, lo que estábamos pasando, lo que estábamos viviendo y lo que nos dolía lo que estaba pasando y también la alegría del movimiento. Lo que pasa es que el ciclo de Arcadia es excepcional, porque nos permite recuperar materiales de hace 50 años. En el caso de mis películas se van a pasar después de 50 años, en el caso, por ejemplo, de la primera película que va a pasar es Únete Pueblo, una película totalmente universitaria. Se observan relatos de primera mano y testimonios en imágenes de la realidad que vivió México en el movimiento. Y dijimos, tenemos que seguir con la razón del movimiento. Entonces logramos meter una cámara en Lecumberri con muchos problemas. Las mujeres, sobre todo, de nuestro grupo fueron las que pudieron meter la cámara finalmente. Y durante cuatro o cinco meses estuvimos filmando en Lecumberri. Fue el secreto mejor guardado que había en Lecumberri. Había 200 presos políticos. Ahí estaban nuestros compañeros. Ahí estaba José Revueltas, estaba Fausto Trejo, estaba Elíde Gortari. Estaban muchos compañeros encarcelados en la crujía M, que fundamentalmente fue la que nos funcionó como centro de operaciones para que los presos filmaran. También terminamos la película, se llamó 2 de octubre aquí en México y se presentó en la Facultad de Ciencias antes de que saliera Díaz Ordaz. Este fue el clavo que nosotros les metimos al gobierno. Les dio mucho coraje porque les habíamos filmado en sus narices una película en el lugar más vigilado de México, que era Lecumberri y la sección de presos políticos. Películas del año de 1968 generadas en Francia, Croacia, Japón, Estados Unidos, Alemania, México, Brasil, Italia, Chile, Suecia y Checoslovaquia serán apreciadas por primera vez en el país.